Bueno, pues damas y caballeros, continuamos saliendo en este programa. Qué padre está trabajando con los hermanos Morales de Sonido Caché, la organización Panthers, en el cual, pues nada más y nada menos, ya llevamos tiempo de conocerlos, los grandes bailes que ellos hacían. Aunque ahorita estamos como en los mercados de la Merced, con las bocinas arriba, pero la rumba, la música, es lo que traemos en el corazón. Y eso no prohibió. Le mandamos saludos a los policías con mucho cariño. El festejar a San Miguel Arcángel, toda la gente que hizo posible este bonito evento. Bailamos y gozamos en la huaracha, cubana, cubana. Vamos a bailar sabroso recordando a los hermanos González, Sonido Pancho de Tepito. Vamos a poner el sabor esta noche. Ándale Zafi y su club, Rumba 2000. Vamos a recordar Tepito. Aquí viene la historia. Para los hermanos Morelos, Sonido Caché, el chaval. Y sus preciosas hijas. Vámonos sabroso. Vamos a poner el sabor esta noche. Organización Panthers. Venga la huaracha. Ahora quiero la casa con servicio en general. Escuchamos. Primero, que daño la vaca. Un carro para pasear. Guerra con esa vieja que nos depende poco poco. Patichica. Y, este. Vienen los sabrosos Ese guapachoso Que lo está acompañando Desde las pirámides de Tatihuacán Ándale guapachoso Venga el piano Chulo piano Concierto de piano Vengan las negras y las blancas Hoy con sabor a patichigo Oye Checa el piano Chulo piano Arturo Morales sonido Caché en el piano Vienen los bonitos Canario sonorámico Sonorámico ¿Cómo le hace el chivo? Bien Hoy estamos en Santa Cruz Organización Panthers Ándale freno no fre Saca a su chica De arre lulú Recordando el verde de Pito Para 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 Puro Tepito Tiene que darle una vaca Que coña Para Alejandro Perea Sonido a la timba Hasta el peñón de los baños Vámonos sabrosos Tiene que darle una vaca Que no se puede Esa es la buena chan Cubana, cubana Tiene que darle una vaca Y un carro para patear ¡Voy! Para poderme casar Tengo ahora que trabajar Tiene que darle una vaca Y un carro para patear Vámonos, Rikis Venga el piano Concierto de piano Juego Así lo toca sonido caché En el piano Arturo Morales Y el Chava ¡Qué bonito concierto! Concierto de piano Vámonos Patichica Estéreo ¡Vámonos! ¡Dice! Mira que exorbe eso Venga la cuarechita Hoy en esta noche para tu chica Estéreo, Ciudad Gótica Ya viene la próxima DJ O sea, la hija de Chava Vámonos, Riquis Paranormal Estrellas latinas Porque son latinos Ándale, Norma Para la señora Laurita Hoy en esta noche Un abrazo Está conociendo La guanacha Cubana, Cubana Es de Canario Siempre sonorámico ¿Quién es? Patichica Estéreo Ay, bendito Por fin Música 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 Que buen tema del Perú De mis amores Por supuesto, continuamos adelante Porque nada más y nada menos Después de esta melodía Viene, pues, Shabamisha preparado Y listo, ¿verdad? Vamos a ver este tema La música de Colombia Que como me gusta Que hace muchísimo tiempo Lo trabajamos en el Catepec Y ahora lo queremos trabajar Aquí en Santa Cruz En la Guapa Un tema viejito Porque el recordar Es vivir Bailamos y gozamos Se llama la cumbia que llora Que vengan los amores Chulo los amores